Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Jimmy Pizarro Aguilar y estos son los leaks y los titulares de hoy en las noticias de enfoque. Comenzamos en Estados Unidos, donde un juez que había filmado niños desnudos con una cámara oculta, se suicidó antes de ser arrestado por el FBI. Jonathan J. Newell, juez republicano de 50 años, se disparó con una pistola cuando escuchó a los agentes federales entrar a arrestarlo. Por otro lado, en la Florida fueron detenidos dos adolescentes que planeaban un tiroteo masivo en una escuela. Los menores que fueron encarcelados estaban estudiando en detalle la masacre de Columbine en 1999 para replicarla en la Stoneman Douglas High School de Fort Myers, ciudad ubicada en la costa oeste de la Florida. Y en otras informaciones, se revela que el cambio climático podría obligar a más de 200 millones de personas a abandonar sus hogares. Las razones, de acuerdo al reporte del Banco Mundial, son la escasez de agua, el decrecimiento de la productividad en las cosechas y el aumento en los niveles del mar. Y una prueba de que a veces el dinero no lo es todo, quedó reflejado en la triste historia de Margaret Lowright, una mujer irlandesa que murió sola y alejada de todo, a pesar de haber ganado 37 millones de dólares en una lotería. Ella dijo en su momento que el dinero le arruinó su vida y que ese premio no le había traído más sino dolor y un viaje directo al infierno de acuerdo a sus propias palabras. Hola, ¿qué tal? Soy Giovanni Cárdenas Eccar y estos son los titulares de las noticias deportivas de Enfoque. Ibrahimovic sufre una inflamación en el tendón después de que regresara a competir el pasado domingo. El sueco de 40 años marcó un gol en el triunfo ante Lazio, tras cuatro meses de lesión. En el Metropolitano de Wanda, este miércoles, Simeone con el Atlético de Madrid recibe al duro Porto de Luis Díaz. El técnico argentino dijo que tiene claro su prioridad en el equipo y es que el equipo debe ganar. Duras declaraciones del expresidente del Bayern Múnich, Uli Hollis. Se refirió a Barcelona y dijo que en Alemania sería un caso para un juez responsable de insolvencia. Este miércoles, Paris Saint-Germain enfrenta el Brujas en la Champions. Mbappé, Neymar y Messi, el tridente ofensivo que el mundo quiere ver. Vea la ampliación de estas y otras noticias en www.enfoquenao.com y en todas nuestras redes sociales.